Quiero aprovechar este medio para hacer llegar a toda la gran familia de la diócesis de Arauca Sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas, fieles laicos, comunidad en general Un sencillo y cercano mensaje Es cierto que hemos tenido que afrontar en los últimos días Unas circunstancias difíciles que han generado expectativa y tal vez temor en muchos Han puesto algunas personas de algunas de nuestras zonas, familias enteras En una situación de riesgo y en una situación social bastante difícil Y quiere ser este mensaje fundamentalmente una voz cercana de ánimo y de esperanza Estamos aún viviendo los días de la Navidad Estamos contemplando al Dios con nosotros A ese niño que nos ha nacido en un humilde portal de Belén Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Él es el Príncipe de la Paz Y por eso que hermoso que volvamos nuestros ojos a ese pesebre Y allí junto a San José y a María Volvamos a contemplar a este niño Y juntos podamos tener, tomar de él La fuerza y la esperanza que necesitamos Y el pensar que la realidad puede ser mejor Puede ser distinta Para ello ojalá Que crezcamos en nuestra experiencia de oración Sabiendo que sí, la paz es una respuesta humana Es una tarea nuestra Pero ante todo y fundamentalmente Es un don de Dios que hay que clamar Que todos intensifiquemos nuestra oración Personal, familiar, comunitaria Pidiéndole al Príncipe de la Paz Que nos regale este don Para cada uno, para nuestras familias, para nuestras comunidades Llenarnos de optimistas Llenarnos de optimismo De esa fraternidad que uniéndonos Nos ayude a salir adelante Sabiendo que todos unidos Somos más Y podemos ir más allá Según el querer de Dios Siempre, siempre de la mano de Él Y sin ningún otro objetivo Objetivo o motivación Que el amor fraterno Que el bien común Y que el servicio De los unos con los otros A nivel general Desde nuestra diócesis Nuestra cercanía y afecto Con los que de una manera más directa Han tenido que vivir Y están viviendo esta realidad difícil No están solos Estamos con ustedes Quiero que a través de mi voz Sientan esa presencia Y tengan esa seguridad A los directamente responsables De esta situación Seguirlos invitando A serenar los espíritus A pensar las cosas Más detenidamente A ver el bien común A explorar Los caminos Del acercamiento Y del diálogo Para que con sinceridad Para que desde la verdad Y la claridad de los hechos Se puedan dar oportunidad De superar Estas crisis Estas situaciones En bien De toda la comunidad De la sociedad civil Pero incluso En bien de ellos mismos Obviamente seguimos Seguimos pidiendo A los organismos Competentes De la autoridad civil Que sigan respondiendo Pero de una manera Mucho más integral Mucho más efectiva Y real A la situación A los organismos Internacionales Que ojalá sigan Haciendo su papel Y a todos Que busquemos Preservar Sobre todo La integridad De los más débiles Y la aplicación Del derecho Internacional Humanitario Ratifico a través De este mensaje La disponibilidad De nosotros Como iglesia Desde nuestra experiencia De evangelio A aportar Lo que nos corresponda Y lo que sea Necesario A la superación No solo de esta Sino de todas Nuestras realidades Para que ojalá Brille La paz Y la reconciliación Que María Santísima Que San José Nos protejan siempre Y que nuestros santos Santa Bárbara Y el Beato Jesús Emilio Sigan intercediendo Por nosotros De verdad Que mi afecto A todos Mi voz De cercanía Como obispo Y padre Y pastor De esta comunidad De la diócesis De Arauca Vamos hacia adelante Con serenidad Con tranquilidad Con una voz Firme Con unos Anhelos altos Y con el deseo De que ojalá Nos brillen Tiempos mejores Para todos Mi bendición Con todo Mi afecto El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con mi abrazo Cercano Fraterno Y de Padre Y Pastor 2 4 5 6 7 8 8 9